De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos Gracia plena les recuerda el Evangelio de hoy Padre María Eres Lucía Eres Lucía Eres Lucía De tus hijos aquí Eres Lucía Eres Lucía Eres Lucía De tus hijos aquí Los sacerdotes aquí consagrados Los sacerdotes aquí consagrados Mira con amor estrecha el corazón Y a los semejantes a tu hijo Jesús Mira con amor estrecha el corazón Y a los semejantes a tu hijo Jesús Y a los fieles aquí consagrados Y a los fieles aquí consagrados Reúne tu ejército Cristo a la batalla Para que trufe pronto tu inmaculado corazón Reúne tu ejército Cristo a la batalla Para que trufe pronto tu inmaculado corazón Cuando llegue nuestra última hora Cuando llegue nuestra última hora Ven y no te mores Ven y no te mores Ven y no te mores A llevarnos al cielo Ven y no te mores 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 A llevarnos al cielo Ven y no te mores 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 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan Señor Que bien Estamos aquí Si quieres Levantaré aquí mismo tres carpas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías Todavía estaba hablando Cuando una nube luminosa Los cubrió con sombra Y se oyó una voz Que decía desde la nube Este es mi hijo Muy querido En quien tengo puesta mi predilección Escúchenlo Al oír esto Los discípulos cayeron Con el rostro en tierra Llenos de temor Jesús se acercó a ellos Y tocándolos les dijo Levántense No tengan miedo Cuando alzaron los ojos No vieron a nadie más Que a Jesús Solo Mientras bajaban del monte Jesús les ordenó No hablen a nadie De esta visión Hasta que el Hijo del Hombre Resucite de entre los muertos Esta Es palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús Hoy día el Señor Nos habla de la transfiguración Transfiguración Que es un relato En sí ya sorprendente ¿Qué es la transfiguración? ¿Qué es la luz? Nosotros nos hemos preguntado Alguna vez Si hemos sido transfigurados El Señor nos ha llevado al monte ¿Hemos nosotros preparado Esas carpas? Yo puedo decir que sí El Señor Me ha tomado Y me ha llevado a ese monte Hoy día quiero contarles Que con Cristo Todo es posible Que Él es la luz del mundo Que Él es la gracia Él es el amor Él es la salvación No tenemos por qué dudar No hay nada que temer Es verdad El camino no es fácil Es bastante difícil Pero está en nosotros Abandonarnos a su corazón Y dejarnos guiar Por la mano amorosa De María Ella La Reina La Señora Nuestra Maestra Es la que nos hace más fácil Este camino a la transfiguración Tomados de su mano No hay nada que temer Caminemos con ella Hacia esta cuaresma Hacia este trido Muchos piensan Que cuaresma Es oscuridad Cuaresma en sí Hermanos Es oración Es ayuno Es penitencia Pero saben qué Antes De que Cristo Entregar su vida Por nosotros No teníamos cuaresma Teníamos solamente oscuridad Hoy día Esa oscuridad Ya no existe Existe la cuaresma Que nos lleva Paso a paso Hacia la luz de Jesús Gracias Señor Por todo lo que haces Gracias por el regalo De nuestras vidas Gracias por los cambios Que haces a nuestros corazones Por transfigurar nuestras vidas Por transfigurar nuestra existencia Y mostrarnos Que tú Señor Eres la luz del mundo Oh mi señora Y también Mi mamá Yo me ofrezco enteramente Todo a ti Y en prueba De mi devoción Y en este día Yo te doy Mi corazón Te consagro Mis ojos Mis oídos Y mi boca Todo lo que soy Deseo que a ti Te pertenezca Incomparable madre Guarda y defiéndeme Como cosa Como cosa Y propiedad Tuya Amén Te consagro Mis ojos Mis oídos Y mi boca Todo lo que soy Deseo que a ti Deseo que a ti Te pertenezca Incomparable madre Guarda y defiéndeme Como cosa Y propiedad Tuya Amén Es imposible No No dejar de sentir en mi corazón El amor tan grande Que Dios ha tenido conmigo De regalarme a su madre Ella Me ha regalado a su hijo Al corazón De su corazón Hoy día yo puedo decir Tengo una madre Que me ama Que es fiel Que es incondicional Que me ha abierto los brazos De su corazón Y me está llevando Al camino de su hijo Porque no es fácil Seguirlo Pero de la mano De ella Si se puede Si podemos llegar A Cristo De la mano De María Gracias 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 madre 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 de consolación En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu Estamos aquí En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu Estamos aquí Para alabar Y agradecer Perdecir Adorar Estamos aquí Estamos aquí En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu Estamos aquí En el nombre del Padre En el nombre del Padre En el nombre del Santo Espíritu En el nombre del Santo Espíritu Estamos aquí Para alabar Para alabar Para alabar Y agradecer Perdecir Y adorar Estamos aquí Para alabar Para alabar Para alabar Y agradecer Perdecir Y adorar Estamos aquí Oh Dios mío de amor Cuando sientas en el aire, ya ves mío Si lo sientes en el canto de un pollo Si lo sientes en tu alma, a tu lado está el Señor Si lo sientes, canta esta canción Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que este canto lo puedes oír Si lo sientes, nos adoramos el amor de Dios Abrimos de corazón y mente Amor que fluye suave y transparente Dios no nos quiero indiferente Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que este canto lo puedes oír Suscríbete al canal de la bendición del Espíritu Santo Que aparece aquí Hermanos Si ustedes tienen una petición, una intención O quieren que oremos de alguna forma particular por ustedes Envíanos un WhatsApp al número que aparecerá aquí Y que tengan una bendecida semana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.